¿Qué son los datos abiertos? Es la información numérica, la información relevante que producen las entidades oficiales sobre todo lo que hacen, todos sus balances, todos sus estudios, toda su documentación y que está disponible para el público en general, para que la gente la consulte. Es la información de, en el caso de la policía, de todos los balances de homicidios, de robos, de crímenes, en el caso de las entidades, su rendición de cuentas, dónde está el dinero, qué hacen con el dinero, la contratación del Estado, a quién contratan, cuánto van en los contratos. Toda esa información está en línea y disponible para el público, para que la gente la consulte, la mire y pueda hacer control ciudadano. Para eso son los datos abiertos, la información del gobierno que está en línea y que puede ser consultada por cualquier ciudadano para hacer control de la información y control de los recursos. Gracias por ver el video.